Power Remix Esperando todo el día hasta la nochecer No sales de mi mente, dime mujer Si todo lo que te pone te queda bien Que te hable como yo, mami, no existe nadie Acordándome tus voces, aquí enloqueceré Mami, ya tú me conoces Yo te llegaré Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime cuánto tú me quieres Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime cuánto tú me quieres Y esto no es normal Pensando en ti no me puedo controlar Que me tienes mal La cura de esto tú me la puedes recetar Así que ven y dame de eso Que me tienes preso en una cárcel de malicia y deseo Tú me liberas con tu peso Entre mi universo Tocamos las estrellas entre lo bueno y lo perverso Bebé, responde, te quiero escuchar Si te me escondes te voy a encontrar Bebé, responde, te quiero buscar Me tienes al borde de la locura Me tienes al borde de la locura Y esto no es normal Pensando en ti no me puedo controlar Que me tienes mal La cura de esto tú me la puedes recetar Así que ven y dame de eso Que me tienes preso en una cárcel de malicia y deseo Tú me liberas con tu peso Entra en mi universo Tocamos las estrellas entre lo bueno y lo perverso Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime cuánto tú me quieres Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime cuánto tú me quieres Tira una señal y yo te seguiré Vamos toda la noche hasta el amanecer Con una como tú yo no me quitaré Si quieres en el oído yo te cantaré Solo dime, bebé, y te contaceré Me despecho en tus pies y te enamoraré Dime qué puedo ofrecer para hacerte mi mujer Esta noche quiero darte y voy a hacerte enloquecer Dime qué te puedo ofrecer para hacerte mi mujer Esta noche quiero darte y voy a hacerte enloquecer Right here baby, tira una señal y yo te seguiré Vamos toda la noche hasta el amanecer Con una como tú yo no me quitaré, no me quitaré Y esto no es normal Pensando en ti no me puedo controlar Que me tienes mal La cura de esto tú me la puedes recetar Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime cuánto tú me quieres Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime cuánto tú me quieres Y esto es Bray Tiago, Nicky, Nicky, Nicky Jam N.I.C.K. D.Y. Los Kangri Kingi Villan Run it Los cosas de conmua Chris Yerai This is the remix Gabi Music Bray Tiago Jumbo Nicky Jam D.Y. Los Kang Kainew Kai ¡Gracias!